... ...de ese punto mis palabras tan despacio como puedo... ...viendo un té... Los 80 fueron unos años maravillosos, ¿no? Digamos que Duncandú pertenece a la segunda generación... ...es decir, nosotros cuando nacimos como grupo en el año 85... ...ya existía toda una oleada previa... ...pues desde Alaska, Radio Futura, Los Secretos, Loquillo... ...en Gabinete Caligari, nosotros éramos fans de todo... ...esa hornada de grupos que habían arrancado en los primeros 80, ¿no? Había mucha expectación por todo lo que se hacía... ...no solo en música, sino en cine, en arquitectura... ...en todas las disciplinas, ¿no? Y, bueno, pues una década irrepetible, ¿no? ...como amantes que se van, siempre quedará mañana... ...Duncandú es, sí, es vital, ¿no? ...es el comienzo de todo y es el origen y... ...y probablemente es el motivo de que yo esté aquí haciendo esta entrevista contigo, ¿no? Aunque Duncandú oficialmente se disolvió en el año 2001... ...la herencia es muy grande, ¿no? ...sobre todo en América... ...cada día que vengo me sorprendo más de lo fuerte que fue Duncandú en la época... ...nosotros no fuimos conscientes porque nosotros nunca vinimos a América como Duncandú... ...yo empecé en los 90 a venir en solitario y empecé a recoger... ...lo que había sembrado Duncandú sin haber venido. La música se ha convertido ya en mi forma de vida, ¿no? Ya no sé vivir sin ella, no solo es mi trabajo... ...sino que es mi forma de expresión, es mi desahogo, es un poco todo, ¿no? Yo no sé estar sin una guitarra, pero hay muchas cosas que me llenan además de la música... ...me encanta el cine, me encanta mi familia, mis amigos... ...tengo muchas cosas, ¿no? además de la música... ...pero es cierto que ya no podría vivir sin ella, ¿no? Ya forma parte de mí. No hay realmente una fórmula, ¿no? Siempre estoy con una guitarra en la mano... ...entonces las canciones van surgiendo un poco en cualquier momento y de forma continua, ¿no? Lo que sí ocurre es que llega un momento en el que ya, bueno, voy a empezar a preparar un disco... ...entonces ya empiezo a escarbar pues todos los cachitos de canciones que he grabado aquí y allá... ...y entonces sí que ya empiezo a meter como, digamos, horas de oficina... ...que la oficina es en mi estudio y ya bajo y empiezo ya a construir canciones, ¿no? Pero digamos que las melodías, las ideas surgen a lo largo del año en cualquier momento y cualquier situación. La verdad es que no me puedo quejar porque los homenajes generalmente se hacen cuando uno se muere... ...y yo tengo dos, uno a Duncandú y otro a Miquel Erenchun, ¿no? Y está bien porque los he podido saborear los dos en directo y no desde la tumba, con lo cual estoy encantado. Todo lo que me gusta más o menos, por lo menos alguna vez en mi vida, lo he hecho, ¿no? He plantado un árbol, tengo cuatro hijos, no he escrito un libro pero he escrito muchas letras... ...he hecho algo de cine, música, mucho deporte, he corrido maratones, aquí y allá... ¿Qué no he hecho que me gustaría? Pues conducir un F1, por ejemplo... Pero bueno, la vida es muy larga, todavía me quedan cosas por hacer. ¿Qué tal amigos? Esto es El Parlante Amarillo, soy Miquel Erenchun y os envío un abrazo enorme... ...muchos besos y sobre todo, mucha música. Chao.